¡No lo he metido! Yo escojo la... ...y ahí jugamos... ...como sea. ¡Venme! 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 ¡No! ¡No! ¡Ya vino! ¡Para que avista! ¡No, no! ¡No! En los primeros principales... ...no estamos metiendo a la regla. ¿Tú crees que ha visto en la regla? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Nuria ¿esta es la manta? No. Seguimos con los juegos locos? Sí, es que la decisión es... Ya, poné. Ah quería que poné 5 no ponen. No no no. Seguimos con juegos locos claro. Sí sí sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¡Fuera, fútbol! ¿Veis lo que estamos bien apoyados en el porterío? ¡Tantamos! ¡Tantortamos! ¡Fuera, fútbol! ¡Fútbol! ¡Fútbol! El juego consiste en... ¿Qué voy a hacer con eso? Es parecido a esto, pero... ...no queda, a lo mejor a los balones... ...de balón mal... ...y mediante pase ...le vamos a conseguir llegar a la portería contraria sin pisar el área... ...tiramos desde fuera y hay que darla un ampli... ...que eso sería punto. No hay fuera de... ...cuando se nota un punto, el equipo de dos balones sigue jugando, ¿vale? ...no es obligatoriamente para el equipo contrario... ...no hace falta cogerlo después de que... ...no, con que peles... ...no, con que peles... ...¿vale? ¿eman...? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale, bla! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien! 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 la ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! Y el equipo que era... ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!